La Paz, Baja California Sur, Guión La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, abrió una investigación sobre la destrucción de un nido de tortugas frente al conocido Hotel Río en Cabo San Lucas, en donde ingresó maquinaria pesada, la cual presuntamente fue contratada por este para realizar trabajados en el lugar. ¿Qué es la Paz? ¿Qué es la Paz? Cito que un día antes, personal de Sofématles ordenó que retiraran la máquina de la playa, sin embargo, la volvieron a ingresar al amparo de la noche, y gracias a una denuncia ciudadana se descubrió y documentó este daño ambiental. ¿Qué es la Paz? 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 ¿Qué es la Paz?